Una pareja de abuelitos habitantes de la colonia Los Rosales en Monterrey perdieron la vida luego de que aparentemente resultaran intoxicados con gas natural durante la tarde de este lunes. Los hechos se registraron sobre la calle Managua en el domicilio marcado con el 364, cuando al arribo de los cuerpos de auxilio, la pareja ya no contaba con signos vitales. Los adultos mayores fueron identificados como Juan José Ábalos y María Guadalupe Rosales, quienes eran muy queridos por todos los vecinos de la mencionada colonia. Una fuente mencionó que la pareja había encendido un calentador, sin embargo se presume que este se apagó y comenzó la fuga de gas, lo que pudo haber provocado la muerte de dicha pareja. Posteriormente arribó personal de servicios periciales quienes realizarán las investigaciones correspondientes para confirmar esta versión y trasladar los cuerpos hacia el hospital universitario para la autopsia de ley correspondiente. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Edgar Plata Alvarado.